El sistema de soporte de todo el centro de datos ha tenido problemas que nos crearon picos de voltaje y tuvieron fallas en el sistema de soporte. Eso provocó a su vez que los sistemas de comunicaciones y algunos equipos de sistemas de información en el AU tuvieran una caída y estamos desde más o menos las 6 y 30 de la mañana tratando de establecer los servicios. Hay algunos equipos de comunicación que sufrieron daños y que hay que reemplazar y que estamos en este momento tratando de volver a la normalidad. Entonces en el transcurso del día esperaríamos que paulatinamente vayamos levantando los servicios hasta que todo quede como el día está funcionando.